Y aquí nos encontramos este Volkswagen Golf Que es Autodemo de la marca Divisone Si todavía no la conocen amigos Divisone es una marca de cara audio mexicana Tiene muy buenos productos Y este es el Autodemo que presentaron aquí en Cajoma Expo Y aquí en Cajoma Expo Y aquí en Cajoma Expo Y aquí en Cajoma Expo Ahí está el trabajo de las tapas de las puertas Con medios de 6.5 pulgadas Sus tweeters tipo bala Y aquí en Cajoma Expo Y aquí en Cajoma Expo Y aquí en Cajomax Y aquí en Cajoma Expo Y aquí en Cajoma Expo Y aquí en Cajoma Expo